Que tenemos a Nelly Rodríguez, saludo, buenas tardes y felicidades por el gran partido, Nelly, con ese cuadrangular que empataste en el séptimo. Gracias, gracias, muchas gracias, tú sabes, trabajando. Háblame de ese palo, Nelly, ¿tú recuerdas un tablazo así tan importante en tu carrera y tan lejos como este? Bueno, 2015 cuando me subieron por primera vez a AA, 2015, mi primer turno, di un gran slam. Wow, pero así tan lejos con esa distancia, fue un palo de más de 400 pies, salió un segundo. De distancia no, pero yo creo que este fue más importante. No, y habló de AA, o sea, lo que quiere decir que sin duda ha sido el batazo más importante en la pelota dominicana con el uniforme de los leones del escogido. Y desde ayer hemos visto los buenos turnos que ha tomado, le ha estado pegando muy fuerte a la pelota, Nelly. Háblanos un poquito, rápido, resumidamente, lo que fue tu trabajo en este verano antes de llegar a la pelota invernal. Tú sabes, este año estaba en AA con los indios de Cleveland, no me fue muy bien este año, pero tú sabes, estamos trabajando para tener un buen año el año que viene y seguir trabajando. Nelly, impresionante este inicio de los leones, 7 y 0, cuéntanos lo que están viviendo ustedes. No, tú sabes, el equipo está bien unido, es un equipo que nunca se rinde y tú sabes, como dices, somos leones, nosotros nunca nos damos por vencidos y seguimos luchando hasta el último año. Nelly, por último, difícil para ti cuando estás ahí en la banca que tienes que venir de emergente, ¿cómo te preparas mentalmente y físicamente? No, tú te preparas, tú sabes, antes del juego, tú sabes, viendo los biches que ellos tienen en el bullpen y estás ready para cuando tengan esa oportunidad y estás ready. Bueno hermano, nada, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente y vete a celebrar con los muchachos. Muchas gracias.